Tu sombrero, ten. No necesito eso. Sé amable, hija. Y buena. Y amistosa. ¿Cómo va ese dicho? Soy una mujer. Óiganme rugir. No era muy popular en 1964, pero pronto lo sería. Hola, me llamo Estela. Mira, hay un zorrillo en el edificio. Lindo saco. Hola, me llamo Anita. Mira, Estela, ignóralos. Ya lo hice, pero tal vez no dure. Ignóralos. ¿Acaso no dije, óiganme rugir? Algunas personas no les pareció. Esta es una mancha en tu expediente. Podría decirse que me abrí paso a rojidos durante toda la primaria. Casi toda. Bueno, creo que lo que sigue es bastante claro. Estela, desde ahora quedas expul... La retiro de su escuela. La voy a expulsar. Es tarde porque la retiré antes y no quedé en su registro. Ya dije expulsar. Ya lo había dicho. Aún no. No lo dijo. Y debo decir que su escuela alberga horribles niños sin creatividad ni compasión. Ni inteligencia. Largo de aquí. ¡Largo!